Adiós, adiós Que les vaya muy bien amigos Muchas gracias por venir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exactamente, gracias! ¡Es por venir a dejar algo de su dinero! ¡Claro! Siento bonito ¡Ahí es lo más grande! ¡Siento bonito! Se van nuestros amigos Siento hermoso ¡Adiós! 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 ¡Qué canción es esa! ¡Adiós! 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 Adiós amigos, gracias por venir a Acapulco Gracias